Hola a todos chicos y chicas, aquí Omegakai con un vídeo, bueno, haciendo la pregunta que todo youtuber se llega a preguntar en su vida, por lo menos una vez, que es ¿Qué queréis que suba? O sea, llevo un tiempo chicos que no sé qué hacer, empiezo series que nunca acabo, soy especialista en eso, ya lo sabéis que siempre empiezo series y nunca las acabo O bien me aburro de hacerlas, o bien no me siento convencido a la vez que estoy grabando un capítulo, o bien en mitad del capítulo dejo de grabar porque digo Esto no tiene huerta de hoja, siempre me siento súper mal con todo eso, con Pokémon y con Wind Waker me ha pasado eso, ya no me divierto haciéndolo Y no sé qué hacer, el torneo de Mario Tennis también va fatal, nadie se presenta, se han presentado uno, un tercio de las personas se han presentado Por lo tanto el torneo voy a cancelarlo porque no se presenta nadie, estaba esperando a que toda esta ronda de participantes me enviaran su captura de haber ganado o haber perdido Para yo jugar mi partida, porque si no, no lo iba a jugar, digo, si no me lo envían todos, no juego Y no me lo ha enviado, me lo ha enviado un tercio nada más de las personas que tocaban esta ronda y paso sinceramente de hacer más torneos Porque se lo dejo a Rabogamers, que para eso está la comunidad esa que tienen de torneos dentro de Rabogamers, que ahí sí se presenta la gente Yo no pienso hacer más torneos Y eso chicos, ¿qué queréis que haga? Nunca lo he preguntado, nunca me he dicho, oye, ¿qué queréis que suba? ¿Qué os interesa? Aparte de las noticias, los top, que los seguiré subiendo, como siempre, o cualquier blog, como este, o lo que sea, que me haya ocurrido así gracioso ¿Qué queréis que suba chicos? En un futuro ya sabéis que estoy ahorrando todo lo que puedo para comprarme una capturadora y mi Wii U para ya en serio ponerme a esas áreas ya de verdad O sea, os juro que cuando salga Wii U voy a intentar pillarme una capturadora un poco más tarde No puedo comprarme las dos cosas al mismo tiempo, como comprobaráis, no soy rico Y no puedo comprarme una Wii U y un juego y una capturadora, o sea, eso es un montón de pasta Pero prometo que haré series de juegos de Wii U completas, lo juro ¿Por qué Omega Kai no hace series completas de juegos de PC? Porque no es lo mismo chicos, grabar cosas con una capturadora creo que es mucho más simple que grabar con PC Con PC, grabamos con Fraps, te salen 5 vídeos de 4 GB cada uno Tienes que ponerlos dentro del Sony Vega, se tira muchísimo tiempo para meterse Tengo un ordenador bueno pero tampoco tengo una máquina Para subir un capítulo de algo, o sea, para renderizar un vídeo de antiguamente cuando subía Annesia Me tenía que tirar todo el día renderizando y para subirlo era todo el día subiendo Y yo no podía disfrutar nada, ni hacer otra cosa Por eso, aparte de porque se me perdió la partida y el juego Por eso dejé de subir Annesia Con Pokémon casi que me pasa exactamente igual Para grabar Pokémon tengo que coger Cantasia Tengo que ponerlo, tengo que pasar el archivo de un programa a otro Tengo que ver sonido, tal, para allá, para acá Y me dio un montón, para Wind Waker más de lo mismo Wind Waker lo juego en un emulador Y en el emulador, entre que el emulador peta Que vosotros no lo veis, pero cuando yo estuve en la isla del diablo El emulador petaba cada 5 segundos Y tenía que empezar otra vez O sea, era un caos Y ya no podía aguantarlo más Aparte de que ya me estaba cansando y no veía yo El esfuerzo que yo hacía Que me tiraba un día entero para grabar un vídeo de Wind Waker No lo veía yo recompensado después en Youtube O sea que chicos Grabaré series de algo Cuando tenga una capturadora y una consola ¿Vale? Lo prometo Pero las series que estoy haciendo ahora creo que no las seguiré Y lo siento muchísimo Os podéis desuscribir si queráis No os voy a decir nada Pero lo siento un montón Por eso os estoy preguntando ¿Qué queréis ver en mi canal? ¿Tenéis alguna idea? Lo de los top se me ocurrió por algunas cuantas ideas Que uní de todo lo que me dijisteis Y por lo visto funciona Lo de los top Me tiro un poco haciéndolo No me tiro tanto como un gameplay Un capítulo de una serie Me tiro una mañana haciéndolo Y se renderiza en esa misma mañana Y lo puedo subir tranquilamente En una hora por la tarde Se puede hacer perfectamente bien Un top Los videoblogs se pueden hacer muy bien también Las noticias se pueden hacer también Pero lo que queráis Yo por mí grabaría juegos detrás de ese Pero no Mi canal siempre es He querido ser muy perfeccionista con mi canal Siempre Y no me gusta grabar directamente Detrás de ese con una cámara Cuando se ve fatal Tener una cosa pensada Y a ver si os gusta Ya es Coger el Dead Ring Final Fantasy Y las canciones más famosas Jugarlas en experto Para que veáis como es el juego Y que escuchéis la canción Y que veáis como funciona Y no sé Y es que por lo demás No quiero grabar un juego entero detrás de ese Porque es que se ve fatal Con mi cámara guayatesta Se ve asquerosamente mal Y no sé qué hacer más chicos Estoy perdido un poco O sea que pido un poco Ayuda vuestra Para tirar un poco ya De ideas Porque es que no se me ocurre nada Que no sea grabar una serie nueva De un juego O algo Estoy ya un poco perdido Podría Grabar Minecraft Pero Minecraft es lo que sube todo el mundo Es lo que coge y sube todo el mundo Y es lo que no me gusta Coger algo Que sube mucha gente Y subilo yo también Lo de DayZ Está bien DayZ ¿Vale? Podría intentar subir una pequeña serie De cómo sobrevivo en DayZ Hasta que la diño Pequeña serie de un par de episodios Así 4 o 5 episodios Hasta que el personaje muere A manos de un superviviente O a manos de un zombie Lo que sea No sé Estoy últimamente Hasta el último día Estoy que no No he de pie con bola En Youtube Cada vez que digo De subir un vídeo Digo joder Que no se me ocurre nada Y estoy siempre Estoy ahora Que no sé qué voy a hacer Estoy bastante perdido No tengo capturadora ¿Vale? Para los que me vayáis a dar ideas No tengo capturadora en PC O sea que no puedo grabar nada De mi Xbox No sé No tengo ni idea O sea que chicos Os dejo a vosotros Tomar una No es que digáis Que cabrón eres Nos deja nosotros Que decidamos por ti Porque no quieres pensar He estado pensando muchísimo tiempo Chicos Me he acostado de la cama Por la noche Le he dado vueltas No sé qué subir nuevo Que no sea una serie De un juego Grabado por FRAPS O por Camtasia O lo que sea En mi ordenador Y estoy muy perdido Así que chicos Siento este vídeo Extraño Que os estoy subiendo Y espero que me comprendáis Mi situación Así que nada En la descripción Perdón Abajo En los comentarios Lo leeré todos Y todas las ideas Serán bien recibidas Un saludo Se les pido Mediakai Adios chicos